Saludos, bienvenidos a otro vídeo de VT. En esta ocasión os voy a enseñar un mazo que me estoy fabricando de Valkirias con Blunilda y es un mazo que sobre todo está enfocado en cartas de anarcas y de convertir a las Valkirias en anarquistas. Bueno, para ello metemos sobre todo la crista base con Blunilda, ya que las Valkirias nos piden en Blunilda y vamos a meter sobre todo la Brunilda avanzada, vamos a meter tres copias de Brunilda avanzada porque es varón independiente de Estocolmo, con lo cual, anarca, claro. Y la habilidad que tiene es que la acción de hacerse un vampiro anarca, cuando tú la haces, que te cuesta dos Bluts, la primera y la siguiente es un Blut, te cuestan a cero. Además, si la mergueas con la Brunilda original, puedes entrar en combate con cualquier vampiro no anarquista como acción directa. La normal tiene más una Oblesia y Ventrue y más una Fuerza. Y de disciplina va Protean, Fortaleza, Animalismo, Avanzado y Presencia básico. Pues metemos tres y dos, que esto, bueno, puede variarse según el gusto de cada uno. Luego metemos las Valkirias, que metemos cinco en este caso. Bueno, yo he metido cinco. Y lo que te hace, bueno, tienen Protean, Presencia y Fortaleza básica. No son únicas, con lo cual podéis ir a la mesa de todas las que puedas y quieras. Y tienen un Malus, que es que no pueden actuar hasta que no esté Brunilda en juego. Por lo demás, bueno, tiene más una Fuerza y cuestan cuatro. Están bastante bien. Y para cerrar la crista con doce vampiros, pues un par de Anarchomber, para convertir a los vampiros en anarquistas, las Valkirias y tal. Y robar cristas. Entonces esta va a ser la crista, bueno, por lo menos la que estoy probando. Y puede ser modificada, claro. Podemos meter más Brunilda o... Bueno, ya a gusto del consumidor. Yo por lo pronto la veo equilibrada así. Bueno, ahora os voy a enseñar las másteres. El comité de Sittel. Empezamos por una carta única máster y dice que durante tu fase máster puedes ir a esta carta para poner un contador en un vampiro. Ready, no titulado, no anarca, que tú controles. Un vampiro con este contador se considera anarca independiente. Incluso si esta carta deja el juego. Un vampiro con un contador anarca cambia de sexta. Si cambia de sexta un vampiro con un contador, se quema el contador. Y esta carta pues no te lo dice, pero yo entiendo que permanece en juego. ¿Por qué? Vale, pasamos al... Un máster única, requiere una anarca, la pones en juego y puedes girarla para dar más uno a interceptar. O la puedes girar cuando una anarca caza, para que gane en vez de uno, gane dos. Y cuesta un pull. Está bastante bien. La power base de los ángeles, máster en una única localización, la puedes girar y ganar una fase de descarte adicional. Y además, si tú usas esa fase adicional de descarte para descartarte una carta que requiere anarquista, coges un vampiro o anarquista que tengas girado y preparado y ready y lo enderezas. Y te la puedes robar cualquier vampiro anarquista con una acción directa de otro Matusalén. Un efectivo de management para mover crista. Un video de bio para mover crista también. Que salgan las Valkirias. Un sueño de la esfinge. Un back away para dar sigilo con anger, que es lo que llevamos. Un anartroublemaker, que lo que hace es girar dos vampiros de tu presa. O quemarle un equipo a un minión de tu presa. Y cuando lo hagas, le pasas la carta a tu presa. Y si el que tenga en ese momento el anartroublemaker es eliminado del juego, pues se va el anartroublemaker. Un anarrebol, pues que cada Matusalén quema un pull durante su fase enderezado. Y cualquier vampiro puede llamar a una votación para quitar esta carta con un malo sigilo. Con acción. Galarix Legacy. Es una Master Trifle. Que esto está bien. La ponemos en un vampiro que no esté titulado no anarca. Que esté ready. Que tú controles. Y que... Y este vampiro se considera anarca. Hasta que... Bueno, si cambia la sexta, pues... Deja de ser anarca. Se quita esta cuarta. Un Libertad que requiere una anarca. La pones en una anarca. Y... Los aliados no pueden bloquear a esta anarca. Las cartas que requieran dominación o presencia cuestan a los otros minions un block adicional. Mientras este anarquista está actuando, intentando bloquear, o está en un combate. Y va en uno de pull. Va muy buena y no es única. Se puede meter varias en el mazo. Meto una. La narra y roal. Para darle más o no sigilo a cualquier anarca. Vale dos de pull, pero bueno. Y un hospital food. El hospital food, cuando caza, exitosamente. Bueno, requiere una localización que requiera anarca. La gira y el anarquista gana uno de blue adicional. Y estas son las máster que metemos. Ahora os comento las acciones. Bueno, el tema de las acciones que he metido. ¿Vale? Bueno, de momento estoy experimentando y estoy a la espera. Porque mi idea es meter más un dúo de influencers. ¿Vale? Meter hasta 12 o 15. 12 o 14. Pero bueno, entre que los tengo o no. Pues he metido 6 un dúo de influencers. Esta carta es una acción de mano sigilo. Y requiere una anarca. Controlado por un... Requiere una anarca. Cuando tú juegas esta carta. ¿Vale? La jugamos con presencia. Las otras dos disciplinas las ignoramos. Y te dice que sangres. Si el sangrado es exitoso. Pones un contador de blood. En el vampiro elegido. Que ese contador, evidentemente, es del banco de sangre. ¿Vale? Y lo que te dice es que. En negrita. Que elija un vampiro. En tu zona incontrolada. O sea que. Y es una acción de mano sigilo. Estar sangrando con más uno a sigilo. Además. Si el sangrado es exitoso. El vampiro que has elegido. En tu zona incontrolada. Que en este caso. Será normalmente una valquiria. ¿Vale? Le colocas un contador de... Uno de blood. ¿Vale? Entonces, claro. El tema es ir sangrando. Con más uno a sigilo. Con los un dúo de influencia. Y además que sangra. Le vas poniendo contadores de... De blood. A las valquirias que están incontroladas. Pues de esto. La idea es meter. Ya os he dicho. Unos 12. 14. Pero bueno. De momento. Mientras los termino de conseguir. He metido. 6. Un dúo de influencia. ¿Vale? Y utilizamos presencia. Presencia la tiene. Pues todos nuestros vampiros. Básicas. Y requiere anarquista. Bien. Mientras me llegan los un dúo de influencia. ¿O no? Pues tenemos otras cartas. Que también son versátiles. Y no. No van mal en el mazo. Por ejemplo. Esta. El Skull Duqueri. Que. O sangras con más uno a sangrado. O más uno a sigilo. Pues mira. Bueno. Vale. Requiere anarquista. La podemos usar. Pues metemos 4. Mientras que posiblemente sean sustituidas. 4. 5. 6. 6. Skull Duqueri. Estas. Posiblemente son las que voy a quitar. Y meteré. Más un dúo de influencia. Get up. Get up. Pues metemos un par de ellas. 2. 3. 4. 4. Get up. Sí. Metemos 4. Get up. Es una acción de mano a sigilo. Y requiere un anarquista. Si la acción es exitosa. Endereza a anarquista. La utilizamos con presencia. Y lo que hacemos es. Gastando uno de blood. Con presencia. Nos hace que. Este anarca. Tiene más uno a sigilo. Para el resto de este turno. O sea. No sale gratis. Porque. Declaramos la acción. A más uno a sigilo. Si no sale la acción. Nos enderezamos. Y vamos a tener un más uno a sigilo. Para las siguientes acciones. Que. Para la siguiente acción. O acciones que podamos hacer. Con este anarquista. El resto del turno. No sé. A mí me. No me disgusta. Y bueno. Tampoco es para meter muchas. Un par de ellas. Pero bueno. Mientras vienen los. Los hundúes. Pues meto 4. Bien. Pasamos a. Los ritual challenger. La idea es meter 4. ¿Vale? Pero yo meto un par de ellos. De momento. Si la acción es exitosa. La ponen. En este gangre. Y tiene más una fuerza. Y un gangre solo puede tener más una fuerza. ¿Qué pasa? Las valquirias. Tienen fuerza 2. Pues ya con esto van a fuerza 3. Las piñas. Las galletas ya son más dolorosas. Y no es única. A una acción de mago en sigilo. Pues ya metemos 2. Que le debes meter 4. Pero bueno. Ya os he dicho que el mazo todavía lo tengo medio. Medio a montar. Y ahora mismo pues lo estoy probando un poquito así en plan experimental. Constant Revolution. Una acción única. Muy buena carta esta. Y en mi opinión debería ir en casi todas las balajas anarquistas. Pero bueno. Requiere una narca. Y es una acción de mago en sigilo. La pones en juego. Con un contador. Y durante tu fase de enderezar. Le pones un contador en esta carta. Contadores. Nada. No te habla de que sea tu blue. Ni nada. Ni pull. Ni nada de eso. Le vas poniendo contadores en esta carta. Durante cada otra fase de enderezar. De los demás matusalenes. Cada uno tiene que quemar. X de pull. Y o cartas. Aleatoriamente de su mano. O sea. O te quemas pull. O te quemas cartas de la mano. Y X es el número de contadores que hay en esta carta. ¿Qué pasa? Pues. Generalmente la gente no se va a querer quitar cartas al azar de la mano. Se va a quitar contadores. Aparte cualquier vampiro puede quemar esta carta con una acción que le cuesta uno de pull. ¿Vale? Entonces. A mí me parece un cartonazo. Pues metemos una. Si tuviera otra. Igual metí otra. Pero no la tengo. De status perfectu. Otra cartita que es muy buena. Y. Ahora os cuento. Es una acción de mago en sigilo. Requiere una narca. Y es única. La ponemos. La colocamos en juego. Durante tu fase master. Puedes mover uno de sangre. De un. Anarca preparado. Un anarca ready. Que tú controles. A otro red de anarca. ¿Vale? Puedes transferir uno de sangre. De un anarca a otro. Como si fuera una especie de. De. Brutal. Para transferir vampiros de. Uno de sangre entre un vampiro y otro. Aparte. Cuando. Un anarca que esté bloqueando. Y haya terminado un combate. Con un vampiro que haya sido. Que esté actuando. Eh. Tú puedes ir a esta carta. Y elige. Eh. Un vampiro. Que esté ready. Que no esté. En. Que no esté girado. Que esté enderezado. Que tú controles. Diferente al vampiro anarquista. Que ha bloqueado. Y este anarca. Eh. Lo giras. Y entra en combate. Con el. Acting Minion. Lo bueno que tiene esta carta. Es que. En este. El vampiro. El Acting Minion. Que es el que tú has bloqueado. Con tu vampiro. No puede usar golpes. En la primera ronda de combate. Con lo cual. Le puede. Lo puedes hundir fácilmente. El. Bueno. Se puede prevenir. Y tal. Pero. Pues metemos una. Tampoco es una carta. Va a meter. Cuatro o cinco. Bueno. Por lo menos. No es temazo. Pero una puede venir. Muy muy bien. Fiel Training. Una acción de mago no sigilo. Que requiere anarca. Y te sale. Por uno de blue. Lo bueno. Es que se endereza. El vampiro. Cuando hace esta acción. ¿Vale? Juega la acción. Y endereza al vampiro. Elige una disciplina. Que el vampiro tenga superior. Que lo que vamos a elegir. Es animalismo. Pero bueno. Eh. 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 Lo que hace esta carta. Es convertir a un vampiro. En anarquista. Y además. Eh. Ganar un nivel de la disciplina. Que tú elijas. Que elegimos animalismo. ¿Vale? En este caso. Eh. Y esta carta. Pues se queda. En el vampiro. Que ha sido elegido. O sea. Tú le pones esta carta. Y representa. Pues. Pues eso. Que es anarquista. Y que tiene. El animalismo. Bueno. Pues. Fiel Training. Pues. No metemos mucho. A mí me parece muy buena. Porque es una. Es una carta que. Te sale. Bueno. El coste es un blue. Pero. Tendereza. Hacer la acción y tendereza. Y lleva un punto de sigilo. Además. Eh. 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 Te convierte en vampiro en anarca. Te da una disciplina. No sé. Yo la veo bastante buena. Un par de ellas. Más acciones que tenemos. Un. Un equipito. Anar Manifest. Que le da las acciones. El anarquista. Con este equipo. Tiene más o menos sigilo. Las acciones que requiere a anarca. Pero tiene un malu. Eh. Eh. Los vampiros titulados. Que no sean anarquistas. Tienen más o menos fuerza en combate. Contra este minio. Y solo. Un. Solo puede haber. Solo puede tener. Cada minio. Solo puede tener un manifiesto. El Highway Heaven. Estoy probándolo. No sé si terminaré dejándolo o no. Y es un equipo que te da una presa. Para terminar el combate. La primera ronda de combate. La presa. Eh. 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 Y. Y. Y si alguien viene. A hacerle una acción directa. Contra el anarca. Que tenga este equipo. Eh. En su siguiente fase enderezado. Ese. Ese. Actin Minion. No se va a enderezar. Cualquier hombre lobo. Puede quemar este equipo. Y entrar en combate. Con el Minion. Que lleve. La furgoneta esta. Con una acción de hermanos islos. Bueno. No sé. Un Belejón. Siempre me ha llamado esta carta. Mucho la atención. Es muy cara. Vale 3 de pool. Y es un referéndum. Que lo puede hacer un gangren. Y te da un botito. Eh. Elige un aliado. O vampiro más joven. No titulado. Controlado por tu presa. Y si sale el referéndum. ¿Qué más? Al vampiro o al aliado. Eh. Bueno. Es cara. Pero te puede quitar. Algún vampiro chungo. Que te esté molestando. Y solo metemos una. Tampoco es una cosa que. Bueno. A mí me gusta. Y yo la meto. Porque. Te puede dar. Algunas risas. Y algunas sorpresas. El coste. Es bastante. Prohibitivo. Pero bueno. Ya cada uno. Supongo que la mayoría. Nos gustará esta carta meterla. Pero bueno. Con uno. Vamos bien. Y por último. En el tema de acción. Un cuervito espía. Pues tenemos uno más interés. Bueno. Estas son las acciones. Con las que se va a hacer. Las que se va a hacer. El mazo. Ahora. Os voy a meter. Las modificadoras de acción. Empezamos por. Los crimes. C. Y. 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 Se trata de un free drive. Para anarquista. Sin coste. Y. Que te pide. Que sea la acción exitosa. Bueno. Pues de. Crimen. Y. 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 Que es el mazo. Para que. Las valquirias. Y. Y. Pues. Enderecen bastante. Como metemos 8. Me parece. Muy buena. En este caso. Bajo mi punto de vista particular. Pues. Podría haber metido algunos free drive. Pero. Bueno. Me. Me ahorro el coste de los free drive. Luego. Power of one. Necesitamos. Sangrar. Cuando sangremos. Por lo menos que sean sangraditos de 2. Con el power of one. Nos da. Utilizamos la presencia. Requiere anarquista. Y nos da más uno a sangrado. O más uno a sangrado. Y más uno a sigilo. Y no podemos incrementar el coste. No podemos incrementar. La cantidad más de sangrado. Con este sangrado. Pues bueno. Pues. Nos da un poquito más de sigilo. Que necesitaremos. Para cuando juguemos un duo influence. Que ya lo subimos a más dos al sigilo. Y más uno más a sangrado. Pues sangramos a dos. Y metemos uno de blue abajo. En una valquiria que tengamos libre. Pues de esta también metemos 8. 8 power of one. ¿Vale? Y. Básicamente. Estas son. Los modificadores de acción. Que metemos. Son. 8 power of one. Y. 8 crímen. C. 16 modificadores de acción. Vale. Pasamos a las cartas de combate. Que es lo que más. Que es lo que más. Maneja el mazo. Bueno. Yo meto en esta baraja. Un. Wolf Cloud. Hace. Por el resto de la ronda. La puedes jugar. Incluso después de haber declarado los golpes. O incluso después de haber declarado las prevenciones. Bueno. No antes de las prevenciones. Claro. Lo tienes que declarar. Hace que. Que el daño. Se agravante. Aunque siempre he tenido la duda con esta carta. Parece una duda muy de novato. Pero. Esa es la cosa que tengo. Porque yo. La he visto jugar. Y. Y claro. También la he jugado. En el momento que la gente declinaba. Prevenirse el daño. Entonces. En ese momento. Declaro que el daño sea agravante. Y claro. Después de tú haber. Declinado. Que has prevenido. Que previenes daño. Pues. El daño que te llevas. Es agravante. Creo que se puede hacer así. Y a mí me lo han jugado siempre así. Si es incorrecto. Pues señalármelo. O lo comentaré. En la. En las aclaraciones del vídeo. Bueno. Daño agravante. Por uno de blood. Y una presa. Sobre todo el daño agravante. Lo que nos interesa. Pues metemos. De momento cuatro. Para que haya dolor. Y amor.